Hola mis chicos, acabo de llegar ahora mismo del aeropuerto y he dicho, les voy a grabar un vlog de este día que voy a tener hoy que va a ser un poco complicado son ahora mismo las 11 de la mañana me he levantado como a las 5 y pico para volver desde Venecia a Madrid había enganchado directa Tokio había pasado por Madrid y a Venecia he estado solo 24 horas en Venecia y acabo de llegar a casa y he dicho, y que voy a comer hoy y he dicho, bueno pues voy a hacer el que como en un día y así por lo menos me obligo porque si no creo que hoy sería uno de esos días que no haría otra cosa más que pedir comida basura a domicilio y estar todo el día en pijama de sofá les quiero enseñar el estado de mi casa esta es la maleta de Tokio, que todavía ni la deshice y esa es la que he llevado a Venecia que solo está 24 horas y vamos a ver, que tengo en la nevera tengo unos chiles una botella de soja unos quesitos frescos tengo algo de pavo que son lonchas, guindillas queso feta, queso más queso tengo siete clases de queso Coca-Cola, Red Bull lomito, unas cerve bueno, tomates, jengibre y cebolla este aguacate no, esto está malo pero hay tres, igual hay suerte esto está bueno, bien pipa el aguacate soy muy feliz esto me lo voy a comer ahora mismo y como siempre el confiador me salva la vida y esto es algo que hago cada día de mi vida que es comprar un pan grande lo hago rebanadas y lo congelo así que lleva avellanas pasas sémola y no sé qué más con aguacate uno, dos esto voy sin maquillar que es para hacer mis ojeras hay que comer bien que tengo que reponer el energía bueno, voy a deciros que en realidad esto es lo que se ayuno todos los días no soy porque no tengo nada así todos los días desayuno entonces vas con aguacate y me flipa ahora le voy a echar un poquito de sal un pelín de aceite y listo el desayuno está servido bueno, bueno, acabo el cazo mientras acabo el cazo os voy a contar los planes que tengo para hoy echarle una siesta tengo el cuerpo de revés pues entre el jet lag que solo paso unas horas por Madrid me fui directo a Venecia y que fue un día muy guay ayer en Venecia pero estoy muerta entonces lo primero voy a darme una siestecita un rato en el sofá probablemente con algún doku o algo después voy a grabaros un vídeo de moda después tendré que ir a la compra para poder cocinar algo decente porque con lo que tengo no me llega después de comer voy a ir a visitar a mi sobri si me dejan que la grabe os la enseño un poquito corto y cambio pues he estado un rato tumbada en el sofá pero no he conseguido dormir no sé, estoy como súper pasada de vueltas y solo estoy muerta ahora tengo que ir a recoger un paquete de ropa que he pedido para Filipinas antes de que me cierren ¡uh! mirad la montaña de ropa que estoy ahí ¡ah! y comprar algo de comida al súper no sé por mi gorra o mochigafas no sé cómo me tapa más la cara ¡qué horror! porque se me ocurre grabar un vlog hoy y yo me había sacado una mochilita para meter en los paquetes y me hagas una caja si es que hoy no tengo el día una pechuga de corral en filetes porfa la más pequeñita que tengas pues son un poco grandes bueno pues os voy a enseñar lo que he comprado y lo que he pensado que voy a comer el resto del día necesito frutas y verduras porque estoy muy baja de energía he comprado unas mandarinas que esto será para marinar he comprado unas pechugas de pollo que esto la haré por la noche con ensalada o un sándwich, un bocadillo o una fajita no sé y ahora voy a hacer un wok con calabacín unos champis ¡uh! que están llenos de tierra cebolla y zanahorias y luego bueno he comprado un par de aguacates más porque siempre me gusta tener en casa como los desayuno todos los días luego hago mucho guacamole a veces lo pongo en sándwiches no sé los utilizo un montón así que he comprado más para tener esto también siempre tengo en casa noodles bueno fideos vermicelli yo los suelo comprar siempre de soja para que sean 100% vegetal y lo primero que voy a hacer es poner a cocer los noodles en cuestión de 5 minutos están y luego los dejo en el agua hasta que termina el wok de las verduras así que ya están hechos y luego sueles escurrirlos y añadirlos al wok y ahora pues a limpiar verduritas lo primero que voy a hacer es lavar los champis mmmm me gusta cuando tienen tierrita la tabla de plástico porque como voy a cortar cebolla en la de madera se quedan olores y no me gusta yo el calabacín y la zanahoria lo suelo hacer tiras así con el pelador de patatas porque cuanto más finita esté cortada la verdura pues menos tarda en hacerse de todas maneras hago muy poco la verdura la verdad me gusta que esté al dente y además es mucho mejor porque así conserva pues todas las propiedades voy a poner en otro plato diferente el calabacín y los champis porque lo que más tarda es la cebolla y la zanahoria y esto se hace enseguida entonces para luego echarlo al wok pues primero echaré la cebolla y después los champis y el calabacín mmmm solo compro las zanahorias baby que son como más tiernas más blanditas hoy porque he estado tumbada en el sofá pero a media mañana muchas veces igual como zanahorias crudas me hago palitos y las me hago en hummus o en chachiqui que ya os hice la receta el chachiqui os pondré esto que sale por aquí por los vídeos a ver es que tengo muchas verduras entonces voy a echar bastantes noodles y así puedo guardar en un tupper y menos como mañana o pasado porque una vez que está cocinada aguanta bastante bien y nada esos 5 minutitos está además que en cuanto sea bueno en blanco se quedan en nada 3 zanahorias me vale voy a sacar ya el wok mirad esto de aquí es un invento muy guay es de Ikea y es una tapa como de rejilla que lo que hace es que no huela tanto lo que estás cocinando aceite lo bueno del wok es que no hace falta mucho aceite que con echar un poquito ya se hace todo y lo voy a poner a calentar lavaditos los champis con esto me basta y me sobra aunque ya sabéis que luego los champis se quedan en nada pero es suficiente voy a rallar también un poquito de jangibre que se me habrá olvidado con este trocito que he pelado va a ser suficiente esto ya casi está soja normalmente le echo cayena pero hoy le voy a echar un poquito de este picante que me traje de Japón a ver que tal le va yo compro la soja baja en sal porque si no la normal tiene bastante voy a echar un poquito de picante sin pasarme ahora voy a subir para que se evapore la soja voy a subir el fuego lo estamos aquí esperando desde antes y boom le damos unas vueltitas más a tope de fuego los nudos no hace falta que los partáis porque en el momento que los echéis aquí una vez que están cocidos se parten solos esto está listo para comer y le voy a poner un poquito de sésamo por encima que tengo que comprar porque me queda poco creo que igual me da hasta para tres veces tcharán voy a echar un poquito de sal que sí que está un poco soso a comer pues rico se nota un montón de jengibre de hecho si no os gusta no lo echéis porque le da un montón de sabor y todavía me ha sobrado todo este tupper que yo creo que me da para otro par de veces ahora me voy a echar un poquito la siesta voy a hablar con mi hermano a ver si vamos a ir a ver a la sobri os lo voy contando bueno ahora voy a abrir el paquete que me ha llegado de asos y así os lo enseño que pedito algún bikini y ropita para filipinas bueno he pedido un nuevo tangle teaser porque el mío lo tengo igual desde hace tres años ya y empezaba a estar un poco pocho y me he pedido exactamente el mismo y también he pedido otra cosa que no es para filipinas que esto es ya pensando en las fiestuquis de navidad y es este vestido de encaje con escote lo veo un poco pequeño no sé si me va a entrar mirad que bikini tan chulo mirad esta es la parte de arriba mirad con una perchita y todo que queda así es como étnico y la parte de abajo tiene la goma igual y luego este color como amarillo fosforito creo que es preciosísimo y luego algunos vestiditos y monos playeros este de aquí que es un mono corto en rosita es muy corto muy muy corto pero bueno es para la playa o sea tampoco este de aquí que tengo un montón de ganas de verlo porque me pareció súper bonita la tela en la foto y así es la verdad es que es precioso mirad que guay de rayitas con un volantito abajo mirad que precioso tiene como monedas pompones y de todo y es asimétrico es más largo por detrás que por delante y este típico para cenar por ahí o no sé para cosas así luego esto que es como un vestido camiseta que es muy cómodo para ir a la playa y me gustó con las dos palmeritas ahí ¿veis? ¿veis? este que es así con los hombros al aire y tiene esa puntillita arriba y abajo muy playerito que guay que bonito esto me encanta mirad que colores y que estampado tan preciosos es así muy cortito también ay que guay que ganas de estar morena voy a guardar la ropita esta para empezar a hacer la maleta mañana no pasa ay no me puedo creer que tenga que hacer otra maleta y meterme otras 16 horas de vuelo otra vez que no me va a dar tiempo que se me pase el jet lag y ya me tengo que ir otra vez que no me quejo me flipa viajar pero es un poquito duro cuando coinciden tantos viajes seguidos porque pues bueno acabas he echado papilla físicamente me voy a arreglar un poquito y me voy a ir a Toledo a ver a la sobri que viene mi hermano Javichu a por mí y como no me apetece mucho pensar pues total look negro mola todo ¿verdad? bueno aunque me voy a maquillar para que el baby no se asusta al verme como complementos me voy a poner son de Hawkers mirad que chula funda y todo que es de terciopelo mirad que bonito viene con el pañuelito rosa las gafitas rosas y así con el bolso y con las gafas pues le doy un poquito de color a mi look y a mi humor porque estoy un poquito gris hoy pues me ha tocado salir sin maquillar porque me ha dicho mi hermano que venía ya a por mí así que nada me toca maquillarme en el coche pero bueno por lo menos con las gafas disimulo un poco tío hola Javichu hola ya estoy maquillada ya parezco otra cosa tenía un careto hazle lindio hazle lindio bueno mis chicos como veis no estoy en mi casa de hecho ya estoy casi morena y es que aquel día os dejé tirados porque después de ir a ver a mi sobri nos tuvimos a cenar por ahí con lo cual no preparé cena acabamos de copas y acabé volviendo a las 6 de la mañana a mi casa así que no pude terminar el vídeo con la cena es un desastre y como ya me venía a Filipinas digo bueno pues por lo menos me despido y os estoy desde aquí pero os voy a contar lo que suelo cenar o lo que iba a cenar ese día que tenía preparado porque la voy a comprar en el súper que era un sándwich con pollo a la plancha queso tomate y lechuga que es una cena que hago un mogollón de veces siempre con el pan integral y me gustan mucho los de cereales o con pan natural de centeno o de avena y la verdad es que esa es una cena que suelo hacer mucho y para compensaros porque no lo vais a ver voy a preguntaros que estamos aquí que suelen cenar ellos a ver Jordi tú cuando estás un día en tu casa un día cualquiera y te da pereza que te haces de cena que me hago de cena una cena típica de buf que pereza me hago cena llamo si me da pereza llamo y cual es tu comida favorita a domicilio una pizza una pizza alex tú cuando tienes pereza que te haces de cenar yo no me hago de cenar le pido a mi padre y si mi padre no me hace de cenar me pido dominos pizza pizza de jamón y queso con doble de jamón y doble de queso a mi me pasa lo mismo como en casa cocina salvador oye quiero esto quiero otro y si no está yo lo primero que es o sea un trozo de pan o lo que sea bueno pues yo tengo la suerte de tener la yaya en casa joder que maravilla eso de vamos una maravilla es que tú no conoces a la yaya Carmen o sea la yaya Carmen es la yaya es lo más que suerte tenés y cuando me da pereza me apetece un buen sushi no sé como vivo sola mi me hubiera estado bastante vacío pero suelo tener gazpacho en verano y si no alguna sopa de verdura o algún puré o algo más fácil un sushi buen sushi pero lo haces tú si lo tienes que hacer tú no vale pedir si tengo que hacerlo yo para pedir sabroso para cenar mi pizza favorita con que eso con tomate con nata cebolla y yo ambas a ver Albert ha sido un día cualquiera en tu casa que te da pereza que te haces de cena una cena típica si me da pereza cocinar normalmente no ceno ¿nada? bueno sí pero te diría pillas como en bragas una sopa de sobre una sopa de sobre eso ha dicho Gigi también estáis hechos el uno para el otro yo siempre tengo en la nevera una bolsa de espinacas de estas de hojas de espinacas que las uso para los humos pero si por la noche me da mucha pereza normalmente me hago una ensalada de hojas de espinaca con champiñones crudos cortaditos finos y solo con chorro de limón y aceite pues esto ha sido todo espero que os haya gustado este día conmigo bueno día y pico porque ahora ya es otro día como podéis comprender no olvidéis suscribiros darle a like y todas esas cosas y desde aquí os mando un beso gigante hasta el lunes que viene